Radio Noticias Web Arrancamos con la práctica de fútbol de hoy jueves y ya si Dios quiere, ya metidos en el camino este como vos bien dijiste, venimos haciendo varios goles y tenemos una parada importante el domingo que ojalá salga todo bien La semana anterior 5, ahora esta última fecha 8 Sí, nosotros somos conscientes de que no estamos arriba y no somos los punteros del campeonato pura y exclusivamente por errores nuestros y porque lo dejamos escapar nosotros dejamos puntos en el camino que en la previa no estaban no estaban en los papeles de nadie que podíamos dejar puntos con los rivales que lo dejamos pero bueno, esto es fútbol, se dio que los tengamos que dejar y eso nos lleva a que hoy estemos un poquito relegados pero con las chances intactas hasta el final quedan 5 o 6 fechas todavía, estamos a 6 puntos pero nada está definido Sí, el domingo tenemos una parada brava, parada importante y nosotros sabemos y somos conscientes a partir de que sabemos también de que perdimos, de que no estamos punteros por nosotros pura y exclusivamente por nosotros somos conscientes de que tenemos que seguir Mar de Ajo demanda eso, demanda que seas protagonista y nosotros tenemos que ser protagonistas acá al final del campeonato sea como sea aprovecho ya que me dan la oportunidad quiero agradecerte a vos, a Diego, a todos ahí en el móvil, a la producción nosotros, ahora hablo como miembro de comisión directiva del club nosotros el día sábado 22 sábado 22 vamos a estar realizando la fiesta aniversario como ya es costumbre para esta fecha en el club que realizamos esta fiesta este año con otra, con una frutillita si querés que es el 70 aniversario como quien dice queremos tirar la casa por la ventana ya tenemos todo encaminado, todo muy organizado va a ser un evento muy importante y muy lindo que va a estar a la altura de los 70 años aprovecho este medio para informar a toda la comunidad que ya están las tarjetas a la venta por secretaría quien quiere verla a Rafaela o a Mónica después de las 15 horas, 16 horas, hasta las 21 está ahí Rafaela y Mónica y las pueden ver para ir comprando y adquiriendo las tarjetas Somos Radio Noticias Web